Con el mismo cariño Lo que era perder un amor Yo solo hacía sufrir a la que me hacía sufrir Yo solo hacía feliz a la que me hacía feliz Y olvidaba a toda la que me quería olvidar Y así creí poder olvidar muy fácilmente Esta ilusión Pues muchas veces lo logré Ser invencible en el amor Pero al invencible no has vencido Y hoy tengo que tragarme las palabras Cuando te dije te echaré al olvido Si es que estoy en la cima de la nada Y no me apena con pensar que en cada noche En mi alcoba se libran más de mil batallas El corazón me pide que la llame Y el orgullo me dice no lo hagas Y mi almohada termina consolándome Y mis ojos lloran porque te extrañan Porque al invencible no has vencido Y hoy tengo que tragarme las palabras Cuando te dije te echaré al olvido Si es que estoy en la cima de la nada Cuando te dije te echaré al olvido Si es que estoy en la cima de la nada Con sentimiento Roberto González Gonzalo Sánchez Y Álvaro Padilla Yo fui sintiendo Poquito a poquito a poquito un dolor Que fue creciendo Cada noche que tenía que partir Y me dejaba Muy solo y triste sin poder dormir Solo decía Me voy tú sabes como es mi mamá Entonces pude comprender Que en su encanto yo me perdí Pero no lo quería aceptar Yo era invencible en el amor Pero al invencible no has vencido Y hoy tengo que tragarme las palabras Cuando te dije te echaré al olvido Si es que estoy en la cima de la nada Y no me apena confesar Si es que estoy en la cima de la nada Cuando te dije te echaré al olvido Si es que estoy en la cima de la nada Dalia, Marlene, Bernal Y la vieja Hilda Suárez ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! 3 6 7 8 15 20 20 21 21 22 22 W 23 21